Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Hasta el momento no están presentes en el mercado. En primer lugar, esta línea, como ustedes ven, es una línea que es un cargador frontal, pero su brazo es un brazo telescópico, con lo cual se logra bastante altura. Y en los diferentes tamaños vamos a traer un cargador de este tamaño, también cargadores más pequeños y toda una línea de grúas de horquilla con tracción 4x4 para principalmente atender el sector forestal. Mamut es una marca china que pertenece a un grupo de empresas que desarrolla equipos para diferentes mercados, principalmente el sector minero, el sector de la construcción y el sector forestal. Empieza por equipos muy pequeños, del orden de los 0,5 metros cúbicos hasta equipos de 2,5 o 3 metros cúbicos. Una de las grandes ventajas que tienen estos equipos es que son equipos multifuncionales. Son equipos que vienen armados con aditamentos, con acople rápido, con terceras y cuartas funciones. Nosotros estamos trayendo como equipo estándar un cargador frontal que viene con horquillas, que viene con balde, que viene con martillo hidráulico, que viene con garra, que viene con canastillo y también con un clip para maxisacos o también bolos para ocuparlos en la zona sur. Como ustedes verán, este es el modelo T3000, que es un modelo para 3.000 kilos. Es un cargador bastante alto, con una muy buena visibilidad y que levanta aproximadamente entre 5 metros y medio y 6 metros. Tiene un brazo telescópico muy reforzado y tiene una particularidad que es el levante en paralelo. Es decir, trae dos cilindros de levante más un cilindro de compensación para que siempre el equipo pueda levantar en forma paralela. Hoy día no existe un cargado frontal en el mercado como este. Para operaciones sencillas, generalmente se ocupan manipuladores telescópicos que tienen obviamente otra configuración, son mucho más bajos, aunque tienen un brazo telescópico también, pero no son articulados y no vienen tan reforzados como este cargado frontal. Son modelos bastante sencillos, muy fáciles de mantener. En específico, este equipo trae un neumáticos 17.5 x 25, trae reductores de cubo, un sistema de frenos de disco seco con una bomba de freno. Estos diferenciales son para una carga de 15.000 kilos. Ya tenemos acá un motor turboalimentado, es un motor de la serie YUNEY, que es la misma serie que traemos para los Skuptram y los Skuptfrontal. Es un motor bastante sencillo. Lo bueno es que es tecnología Tier 2. Es un motor con bomba inyectora, no tiene nada complicado, no hay electrónica, y tiene un muy buen espacio dentro para poder maniobrar y también para poder mantener. Respecto de la articulación, es una articulación de cargado frontal que articula en 45 grados aproximadamente. Trae una transmisión que es una Power Shift de contraeje, muy sencilla, que es la misma transmisión en los modelos que traemos en otros equipos, por lo tanto mantenemos la estandarización y la provisión de repuesto. Una cabina bastante cómoda y bastante amplia. Tiene una regulación de la barra del manubrio. Por lo tanto se puede regular un asiento ajustable, regulable hacia adelante y hacia atrás. Viene con una muy buena visibilidad hacia los neumáticos delanteros, buenos espejos y retrovisores. Y trae un sistema de pantalla donde están todos los datos del cargado frontal, como presiones de aceite, temperaturas. También trae en forma de estándar una cámara de retroceso. Y tiene un joystick donde en general se realizan todas las operaciones, tanto de la transmisión y también del telescópico. Viene con radio, viene con ventilador, viene con una rejilla para poder ver, obviamente, la altura del telescópico, ya que llega como a los 6 metros. Es bastante ancha, bastante amplia, es bastante cómoda. Viene con su bocina, viene un manubrio bastante ergonómico y también con todo lo que son sus sistemas de luces. Sistema de alta y de baja, también limpia para brisa, luces de trabajo, luces de emergencia. Viene con baliza en forma estándar y todos los focos son focos LED.